Cuatro personas que venían como borrachas, oiga, yo me acuerdo de ese día. Cuatro personas que venían como ellas. Que venían como borrachas. Cuatro personas que venían como borrachas. Y entonces un borracho le dice al otro. Opa, o madre. Oiga, 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 oiga. Yo no la llevo, que la llevo con padre. Si entonces llegan las hijas de estos borrachos. Y llegan las hijas y se sorprenden a ver más fillidito. Papá, otra vez con esa pea. Esta es la misma de Andes. No, no es. Mami, que eso es una pea de Tiquito. Venga, pero yo estoy formada de quién? ¡Aplausos a todos para que quede el placer! Muy bien. Entonces, ahora en una situación que tenían que venir a un grupo de gente en el metro. En el metro venían un grupo de gente, en el metro, y en una voz impresionante. Ah, metiste a diólogo. Venían en el metro. Y entonces uno se molesta y dice... ¡Hay alguien que cante porque el que atrás toca muy bien! Ella ingresó el cambio y sale alguien súper molesto porque le pareció un atrevimiento lo que dijo ese señor. ¡Tú cuéntame que tocaste también! Y entonces una señora allí, súper molesta. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo puede que pasar eso aquí? ¡Pero no voy para mi país! ¡Si va a cantar María Chinavisa porque me voy! Muy bien. Y entonces en el metro resulta que en ese momento se fue el aire acondicionado. Y en ese momento al lado había un boxeador y lo que quería era practicar y practicar boxeo. Y en ese momento había un boxeador. Y en ese momento había más espacio y el metro. Y se mató entonces el señor diciendo, el mismo que habló primero, digo... ¡Por más o menos un boxeador porque no hablas nada! ¡No! 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 Gracias.